Si el que piensas me echarte ya lo se DJ Gustavo Martínez Haz lo que tu quieras Sin embargo recuerda que yo Estaré aquí en el mismo lugar Y si solo tienes ganas DJ Gustavo Martínez Y si el supo darte mas amor Supo llenarte mas que yo Claro que se puede Claro que se puede